Ya son las 3 de la mañana y yo aquí en este bar Te lo he dicho muchas veces que no te pienso dejar Y al recordarte te empiezo a imaginar Sé que no es normal, sé que no es normal Yo sé que tengo que cambiar Para así llegarte a amar Tengo que cambiar Yo sé que tengo que cambiar Para así llegarte a amar Tengo que cambiar La noche de ayer me pasé de copas Tú te fuiste con él y yo me fui con otra Al salir del bar yo te recordaba Yo te fui a buscar, pero tú no estabas La noche de ayer me fui a beber Hasta el amanecer, hasta el amanecer Aunque tú estés con él, aunque tú estés con él Y no sé qué es lo que me pasa Que tomo y ya te quiero ver Y ya te quiero ver Yo sé que tengo que cambiar Para así llegarte a amar Tengo que cambiar Yo sé que tengo que cambiar Para así llegarte a amar Tengo que cambiar Me siento enamorado Con un dedo y agotado Si tú no estás a mi lado Me siento desesperado Me siento enamorado Con un dedo y agotado Si tú no estás a mi lado Me siento desesperado Ey, ey Este es Matiamuños Este es Matiamuños El duro de la voz El duro de la voz Junto a Kevin Vargas Kevin Vargas El duro de la voz